Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es el Tribuno, pero no se ve. ¿Por qué? Porque está, ahora sí se ve. Muy buenas amigos, pues bien, venimos con este tema de lo que ha ocurrido en Venezuela. Lo que ha ocurrido en Venezuela no tiene precedentes. Bueno, ¿qué podemos decir? El análisis de todo lo que ha acontecido, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores Español, José Manuel Álvarez, ha pedido total transparencia sobre el resultado de las elecciones venezolanas de ayer, en las que el Consejo Nacional Electoral ha dado la victoria al presidente Nicolás Maduro. Algunas emisoras progres españolas, concretamente ha habido una declaración en la cadena SER, Álvarez ha pedido que se hagan públicas las actas de las mesas electorales para que se vean los resultados y puedan ser verificados. Estos, esto es como pedir peras al olmo, ¿no? El jefe de la diplomacia española, por ejemplo, se ha mostrado muy cauto asegurando que no se conocen datos en bruto, pero ni en limpio, no se conocen datos. Y que ni siquiera se han contabilizado todos los que han ido a depositar el papel, por lo que ha querido pronunciarse sobre el ganador de los comicios. ¿Ha recordado la presencia en Venezuela de observadores internacionales? Sí, de hecho, quiero dar una noticia. Estaba hablando con Kake Minuesa esta mañana, somos amigos, y me ha dicho que está bien, que ahora no puede hablar, y ya hablaremos. Cuando venga, ya hablaremos. Pero todo bien, de momento, ¿eh? Así que esto es una buena noticia. Bueno, han ido muchos observadores internacionales. Algunos los han tratado fatal y los han devuelto a su país de origen. Pero eso sí, los Monederos, los Podemos, los Sumar y toda esta gente han podido entrar a dar su mensaje de lo estamos haciendo o lo están o lo está haciendo Maduro. Perfectísimamente. De hecho, se habla de pucherazo. Se habla de esto. Esto habrá que comprobar. Evidentemente, siempre hablamos de presuntos. Pero bueno, tenemos a la oposición de allí, que dice que nuestra amiga Corina dice que algo va mal, que algo va mal, y sobre todo que Maduro no ha ganado nada. Bueno, tenemos más declaraciones. Por ejemplo, Josep Borrell, el propio Josep Borrell, dice que esto no está claro, ¿eh? Esto no está claro. De hecho, fueron convocadas, pues, 20 millones de personas, un poco más, para los comicios. Han ido a votar, según se ha registrado, 9 millones. ¿Dónde están los demás? Estaban cansados. No querían nada. Han quedado en su casa, viendo no sé qué y comiendo no sé tampoco el qué. Porque es que en Venezuela tampoco es que haya mucho que ver ni nada que llevarse a la boca. Pero bueno, la autoridad electoral, controlada por el chavismo, da como ganador a Maduro con el 51,2% frente al 44,2% de Edmundo González. El Consejo Nacional Electoral califica la tendencia de irreversible con el 80% de las actas escrutadas. La oposición rechaza el resultado y dice que es un ultraje a la verdad. Además, Estados Unidos exige publicar la relación detallada de los votos y el presidente chileno, Gabriel Boric, pone en duda los datos. Son difíciles de creer. Esto es lo que ha dicho Gabriel Boric, presidente de Chile. También ha hablado Milley, ha hablado muchos países de América Latina o de Hispanoamérica. Y te puedo decir una cosa. No están de acuerdo con lo que está pasando. He visto esto en televisión y hasta los más progres dicen lo mismo que dice el Partido Socialista en España. Que algo no va bien. Algo no va bien. Pero Zapatero, allí, chachi, piruli. De hecho, el presidente sirio, como no, ha felicitado a Maduro. Maduro, presidente de Siria. Claro, esto está muy bien. Presidente de Siria. ¿Quién está apoyando? A Maduro. China, Irán, Siria, Cuba. Canel lo felicita. Desde Cuba, con su revolución, lo felicita. Pero claro, ¿quién está apoyando a este señor? Pues bueno, ya sabéis el eje que está apoyando a este señor. Es difícil todo esto, es difícil de creer, bastante complicado, pero ¿se sabrá la verdad? Bueno, esto lo veo yo cada vez más difícil. Incluso China ha felicitado a Venezuela por una exitosa celebración de las elecciones y al actual presidente, Maduro, por su reelección después de que el Consejo Nacional Electoral del país caribeño anunciara su victoria en los comicios celebrados ayer. De hecho, el portavoz de la Cancillería China, Lin Yang, ha señalado en rueda de prensa que China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente. Pero claro, también hay unos avioncitos que van a Turquía y presuntamente dicen que llevan oro. No sé si es el que trajo de él, si aquí con maletas lo hizo escala para ir a Estambul y luego se comió una full, no lo sé. Pero bueno, todo esto se le está permitiendo al señor Maduro. Al señor Maduro hay que permitírselo todo. Pero bueno, si nos vamos un poquito más al panorama nacional, el Partido Popular endurece el tono sobre Venezuela. Estamos ante un gran engaño electoral de una tiranía que se resiste a morir. Ay, señor Feijóo, si a usted le da igual. Si usted, todo lo que diga el socialismo, a usted le va bien. Está perfecto. Qué curioso, qué curioso, qué curioso. Porque, bueno, Zapatero está encantado. Y Monedero también. Brasil mantiene silencio tras los resultados. Tan calladitos, sobre todo los de Puebla. Silencio, caca, no se puede hablar. El líder de la oposición en España pide una auditoría y la entrega de las actas. Feijóo, otra vez. Fundadas razones para pensar que el resultado anunciado por el régimen de Nicolás Maduro no responde a lo que votó el pueblo. Feijolito, tú, sí, claro, claro, sí, tú, bueno. España, como discurso oficial, pues pide total transparencia. Claro, total transparencia. Saben que Trump va a ganar. No me jodas. Ellos saben que Trump va a ganar. Claro que va a ganar. Y por eso ya en España están poniendo las barbas a remojar. Esto es lo que está pasando. Hay un sinfín, por decirlo de alguna forma, hay un sinfín de voces socialistas y progres donde no sabemos el por qué. No se lo creen. Hostia, los vuestros no se lo creen. Pero bueno, Borrell pide asegurar la total transparencia del proceso electoral en Venezuela. Ya ha ido a X, antiguamente Twitter, y dice el pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Bueno, no tan masiva, falta ahí mucha gente. Su voluntad debe ser respetada. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales. Bueno, pues muchas cosas. Perú llama a consultas a su embajador en Venezuela que, como Costa Rica y Uruguay, consideran los resultados incorrectos. Y se van sumando. ¿Qué vamos a hacer? Evo Morales sí, felicita a Nicolás Maduro por los resultados electorales. Pero, ¿quién está apoyando? Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras. Siria, China, claro. Y Rusia, también le parece todo perfecto. Además, fíjate la expectativa que ha creado este tío en el mundo. Sí, Estados Unidos dice que, oye, hay que ver, esto no se lo acaban de creer, a ver qué pasa. Pero bueno, no pasa nada. Trump, cuando llegó, se encargó de revisar ciertos contratos con ciertas empresas petrolíferas estadounidenses que operan allí. Y se cortó esos contratos. Entró Biden, se reanudaron. Y ahora mismo, la segunda o tercera empresa petrolífera más grande del mundo, pues sigue operando. De Estados Unidos, es estadounidense, sigue operando allí, no pasa nada. Claro, mientras hayan maletas, aviones a Turquía, bueno, todo esto es muy curioso, muy curioso y, bueno, lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, tienes toda esta información que yo creo que es vital para que te hagas una idea de lo que está aconteciendo en el mundo. No, nada más. Yo solamente te informo de lo que hay. ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? Y si no te lo crees, es porque vas en contra de la realidad. Bueno, dicho esto, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.